Colegio Martino, colegio que está cumpliendo, tiene años de línea institucional, colegio autobusual, brinda el servicio de enseñanza a los niveles judiciales, primaria de intercambiarla. Elegirte, adelante a los chinos valientes, se presenten, recuerdos, lucrat, que hemos conseguido el concurrente, adelante, adelante a lucrat, no es el alérgico, tutelación de los ciudadanos de la temática y de la temática. ¡Venga, no es el alérgico, tutelación de las distintas, a las distintas, a las distintas, una vez en el gobierno temprano, o rompecabinado, en el gobierno de los cintos, entre las naciones, una vez en la ciudad, vamos a ver el concurrente, ¡no es el alérgico, tutelación de los ciudadanos!